... Cuarto día de la caravana Mubax-Abaldús, abriendo fronteras y estamos en Tarifa. Una de las reivindicaciones es el cierre de los CIEs y por qué hay que cerrar los CIEs. Los CIEs hay que cerrarlos por una razón muy simple, porque se están encarcelando a personas que no han cometido ningún tipo de delito. Ellos lo que han cometido es una simple falta administrativa y por eso se les encierra en los CIEs. Y el encerrar a una persona en el CIE, de acuerdo con la ley de extranjería, debería ser la última solución. La última alternativa que tiene que adoptar un juez es esa. Hay otras alternativas previas que deberían de ser las que se tenían que tener en cuenta, como la retirada del pasaporte, tenerlos localizados, que estén en pisos de acogida. Ayer visitamos el de Algeciras y hoy estamos en el de Tarifa. ¿Qué nos cuentas de esos dos CIEs? Bueno, son dos CIEs diferentes. A pesar de que legalmente solo existe uno, que es el de Algeciras, el de Tarifa funciona como una sucursal teórica del de Algeciras. No hay ninguna norma legal que haya creado ese CIE. Y en la actualidad, tanto el CIE de Algeciras como el de Tarifa, por imperativo de las juezas de vigilancia, pues tiene restringido el número de internos que están. En el CIE de Tarifa, que es en el que nos encontramos, actualmente, a pesar de tener una capacidad para 160 personas, pues está restringido a menos de 100 por las condiciones en las que se encuentran. Y en el CIE de Algeciras, el problema que tiene es que es la impronta carcelaria que tiene. Según la ley de extranjería, los CIEs no pueden tener carácter carcelario y el CIE de Algeciras era una antigua cárcel. Para todas, 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 para todos, para todos, para todos. Lo que es necesario es cerrar los CIEs, uno, por una razón humana, porque no se puede encerrar a una persona que no ha cometido ningún delito. otra porque son antieconómicos tengamos en cuenta que en los CIEs de Algeciras solo el 15% de las personas que son ingresadas son devueltas a sus países o sea que el 85% se quedan en territorio español con una orden de expulsión en su brazo ¿Ha servido para algo tener retenida a esas personas en el centro de internamiento o no? y en cambio sí ha supuesto un costo económico bastante elevado ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!